El IBEX 35 y el resto de bolsas europeas extienden las pérdidas registradas este martes. Recordamos que el IPC de septiembre de la eurozona se moderó por debajo del 2% objetivo del Banco Central Europeo y eso lleva al mercado a anticipar que este mes el Banco Central podría volver a recortar los tipos de interés. Esto presionó a la baja el sector bancario europeo y arrastró a las bolsas a este lado del Atlántico. Además, el ataque de Irán a Israel ha desencadenado un movimiento de huida del riesgo hacia valores seguros a la espera de saber cuál será la respuesta del Estado judío y cómo evolucionará este frente en un conflicto que parece cada vez más lejos de su resolución. En el plano puramente económico, al otro lado del Atlántico, se ha conocido la encuesta de PDE Empleo de septiembre, antesala del informe de empleo oficial que se conoce este viernes. La consultora privada estima que la primera economía del mundo creó 143.000 puestos de trabajo en este mes, cifra que se sitúa por encima de las previsiones del consenso y del dato del último informe oficial. La agenda de este miércoles ha incluido la publicación del paro de España de septiembre, que ha subido en más de 3.000 personas, pero con el menor incremento mensual desde 2007 y de la tasa de desempleo de la eurozona en agosto, que se mantiene en el 6,4%. Por técnico, César Nuez, analista de Bolsamania, no descarta que se extienda la corrección actual. No obstante, este experto considera que esta corrección es sana y también que lo más probable es que podamos ver en cualquier momento la vuelta de las compras. Y es que la tendencia principal del selectivo español sigue siendo claramente alcista.